Gracias, pero se nos va la hora y tenemos todavía algunos compromisos que cumplir porque nos está guardando gente en la bolsa de comercio de Rosario, allí están. Del Rosgan, más precisamente. Exactamente, más precisamente. Raúl Milano, director ejecutivo de Rosgan, está ahí. Nos está recibiendo Raúl, estamos con Emanuel aquí. Buen día, ¿cómo va todo? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien Emanuel, bien, Alfredo. Espectacular, digamos. Nos falta la imagen, pero bueno, qué sé yo, volvemos al celular. No, pero está bien, a veces cuando los fierritos no cumplen con toda la misión hay que dejarlos un cachito de lado, pero lo importante aquí es la noticia y nos gustaría precisamente que vos nos des, hablando de precisamente algunas precisiones con respecto a algunas novedades que tiene el Rosgan. Siempre tenemos algunas novedades, algunas más rimbombantes que otras, pero es importante también. Bueno, nosotros tenemos remate la semana que viene. Sí, señor, más precisamente el miércoles que viene arrancan. Exactamente, el miércoles que arrancan el Rosgan, muchas gracias, está filmando donde no llores. Bueno, vamos a tener una pantallita especial dentro del espacio del Rosgan con la asociación de Santa Gertrudis, que viene hace un tiempo trabajando la idea, queriendo darle visibilidad a una raza sintética que es importante también. Y que, bueno, vamos a tener un pequeño espacio dentro del espacio porque creemos que es importante que todo eso que tiene la genética y la calidad se desarrolle en un mismo lugar. Así que un poco entre las tantas cosas que Rosgan viene desarrollando en este convenio con Santa Gertrudis vamos a estar... Con lo cual avisamos a toda la gente que normalmente es asociado, es cliente, le interesa la compra de este tipo de animal, que vamos a tener unos muy buenos lotes de Santa Gertrudis. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Los van a tener identificados esos lotes en algún momento especial del remate o a medida que van pasando las distintas categorías ustedes van a ir vendiendo también esas haciendas? No, no, efectivamente. Va a ir en un espacio especial dentro del horario. Porque no sería lo lógico, como todos tenemos al sur un orden de venta, que empezamos el ternero, después la ternera. Sí, sí, te acuerdas. La gente no puede estar desde la una a las ocho, al otro día. Entonces, juntaremos un horito, un horito y pico. Estamos viendo, digamos, de alguna manera, es una asociación que está poniendo el empuje para juntar lotes. Así que lo vamos a definir, posiblemente un año de mañana, pero ya sobre este fin de semana, como el viernes, tenemos la totalidad de las firmaciones. En el viernes saludo va a estar la información en qué lugar iría como para desarrollar, digamos, todo junto en un espacio especial. Ah, mirá qué original esto. O sea, que van a vender a lo mejor simultáneamente, no simultáneamente, pero pegadito uno atrás de otro, suponete, primero terneros, después novillito, vaquillona y vaca, todos son trajeros trudi, en una hora determinada y un día determinado. Así es. Mirá vos, qué original. Creo que de alguna manera, yo creo que en esto es que nos vamos ayudando entre todos. Sí, por supuesto. Para nosotros todas las profesiones son importantes, obviamente. Pero me parece una muy linda jugada de la gente de Santa Gertrudis también, ¿no? Yo creo que le da visibilidad, ¿no? Porque yo creo que ellos lo ven desde ese lugar, por eso buscan generalmente a Rosgan, porque no son casas individuales, sino que es un mercado. Sí, sí. Y tal vez, digamos, no siendo esa raza sintética más importante, digamos, todo tiene recuerdo. Mire, yo soy de Lordondo, un poli, me acuerdo cuando el King Ranchi, que estaba por acá por María Teresa, tenía esto, que son los hacedores iniciales en Estados Unidos hace casi 100 años, ¿no? El famoso King Ranchi, que tenía una raza que es muy particular, pero muy definida, realmente una muy linda raza, Alfredo. Sí, sí, sin duda. Bueno, así que nos van a mantener al tanto sobre todo este tema, por supuesto, y que lo estén mostrando después como corresponde en canal rural. Exactamente, exactamente, ¿a dónde la gente va a estar presente, los directivos, porque de alguna manera todo esto ayuda? Y bueno, siempre, Alfredo, estamos en un año, ya viene encaminada la zafra, yo diría que van quedando los últimos meses de salida grande, a pesar que la gente fue teniendo, dividiendo en el tiempo las ventas. Y bueno, siempre con esta ilusión, Alfredo, que algún día cambie, podamos exportar, seamos un país normal y podamos tener realmente que las carnes nuestras vuelvan, no solo en la mesa de los argentinos, sino en la mesa de todos los mejores restaurantes del mundo. Falta un día menos para ese día tan esperado. Gracias, Raúl, te mandamos un abrazo grande. Ok, Alfredo, Manuel, que nos vaya bien. Un abrazo fuerte.